Mami, guárdame ese paquetico por ahí que no se entere nadie Que me está buscando un agente y la ganda y se quepa a filmarme Yo no lo conozco, tú sabes como ellos, tengo que cuidarme No sé si soy un policía y tengo que averiguarme Mami, guárdame ese paquetico por ahí que no se entere nadie Que me está buscando un agente y la ganda y se quepa a filmarme Yo no lo conozco, tú sabes como ellos, tengo que cuidarme O que hice pa' filmarme Yo soy una yahusa, tú eres un empire Tu música burra y la me hace que todas las puticas bailen No me hagas de trailer Porque son el peli, la calle y la poli saben que soy fire Estoy rojando duro como bambinos con sus cailes Y no soy guapo, los blancitos grungos me corren porque tengo cara de atraco Con un trucito violento, yo sé de dónde que lo saco Lo que tengo me lo dan estas bolas y lo venden llenan el saco Y si la saco, no debo evidencia, me voy por mi casa y empleo tabaco Me meto 6 gramos de 10 y me ataque mediaco Mi plata dice que estoy loco del caco Porque se lo meto y nunca lo saco Dice que no quiero otro baby, yo no quiero calentar más el plato Tengo curada desde hace rato, matando feques y patos Mami, guárdame ese paquetico por ahí que no se entere nadie Que me va buscando un agente y la ganda y se quepa firmarme Yo no los conozco, tu sabes como ellos, tengo que cuidarme No sé si son policías, quieren averiguarme